Tras la dolorosa derrota ante Anthony Joshua, Andy Ruiz ya dejó las lágrimas y lamentaciones para otro día y se dice listo para regresar al ring cuanto antes. Ruiz reapareció en redes sociales para dar un contundente mensaje y poner a temblar al inglés. Volveré más fuerte y seré campeón una vez más. Aprecio todo el amor y el apoyo de mis verdaderos fanáticos. También quiero mucho a los que odian y no puedo esperar para demostrar que los haters están equivocados. Estoy de vuelta en el gimnasio, comencemos este viaje hacia los cinturones. Concluyó el mexicano estadounidense quien buscará el tercer combate ante el británico para la revancha, la cual aún no tiene fecha confirmada.